El alcalde comunitario de Bajuliboy, en la comunidad. Don Fernando, él es promotor agropecuario, se dedica a la revisión de frutales, especialmente el menocotómago, más que el mayor. Algunos tienen ganado mayor, bajo la acción de la comunidad. Es a través del Consejo Comunitario de Desarrollo, el FOCODE. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los líderes de la comunidad que entregan el resto del dinero al proyecto lo hacen como un reporte. Pero ese reporte lo lleve a la comunidad, lo comparte con la familia, con la familia. Para eso se abusan los mensajes de padres antes de la reunión. Gracias. 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 Gracias.